Vamos a cambiar de tema maestro, vamos a hablar del Festival de Venecia, hablamos hace un par de días No, pero vamos a hablar del Festival de Venecia, me imagino Pero hablamos de los vestidos, yo me pregunté si de quién ganó, qué película era la mejor, nadie sabe de nada Pero fíjense que hay una película chilena, hay un actor chileno que está siendo súper importante en el Festival de Venecia Absolutamente, primero vamos a revisar la película de Pablo Larraín Probablemente ustedes lo conocen por su participación en la película del No, ok? Bueno, él acaba de hacer una película bastante curiosa porque tiene que ver un poco con las raíces de los cambios socioculturales Que se generaron a partir de la muerte de JFK, el presidente Kennedy Que de hecho, lo digo solo en paréntesis, últimamente se le confesó a Oliver Stone que alguien precisamente del servicio de seguridad de él Y producto de los servicios de inteligencia fue que lo mandaron a matar, cosa que va a levantar una nueva polémica al respecto Pero, ¿cómo se llama la película? Se llama Jackie, porque tiene que ver obviamente con Jacqueline Kennedy Que era la esposa del presidente Ahí, quien participa es Natalie Portman Que ojo, ya están diciendo que por este rol, ella estaría definitivamente postulando como una de las grandes nominadas para el Oscar del año 2017 Ya sería, si en caso de ganarlo, su segundo Recordemos que la chica que en algún momento hasta hizo de la princesa Midala en la serie Star Wars Ganó su primera estatuilla por el cine negro Qué buena película Ahora, ¿de qué trata esta película? Fíjense que, como es Pablo Larraín, que es un tipo que toma facciones históricas de movimientos de cambio en las masas Cambios culturales Absolutamente, así como de pensamientos colectivos que se redefinen por algo particular Esta historia parte inmediatamente después del asesinato del presidente JFK Quien se oponía, entre otras cosas, a llevar una guerra hacia Vietnam Cómo ella se reinventa, cómo ella tenía que ser una mujer sumisa Entendamos que ella tenía que hacer la vista gorda respecto al romance que tenía con Marilyn Monroe ¿Cierto? El presidente y posteriormente su cuñado, ¿cierto? Su hermano Robert Kennedy De cómo ella tiene que pasar obviamente a la ofensiva Y cuando ella había impuesto una moda de la mujer bien, de la mujer hogareña, hacendosa Que acompaña y apaña a su marido en cualquier situación Que había impuesto hasta ciertos peinados Así como, lo voy a decir, así como de la cuica perfecta, refinada, arito a perla y todo lo demás De cómo ella se tiene que empoderar y reinventarse Ahora que su marido no está Ya no tiene ningún cargo en influencia social o política Y tiene que golpear la mesa como corresponde Tenemos el trailer, atención I've come to discuss tomorrow The Attorney General relayed to me your desire for a more modest ceremony I've changed my mind I'm sorry? I said I've changed my mind We will have a procession And I will walk to the cathedral with the casket Well, even if we could resume the arrangements I'm sure you can understand the Secret Service still has their concerns I'm President Johnson President Johnson would like nothing more than to fulfill your wishes But I have to take into account his safety The country couldn't endure another blow Should any... It's not the same If it were up to him, he would do anything that might bring you comfort Then who is it up to, Mr. Valenti? Well, as I'm sure you know, tomorrow we're expecting close to a hundred heads of state One hundred three Yes, I'm sure that's right And I suspect they'll make all their own decisions Based on what? There's a great deal of classified intelligence that I just can't get into We've intercepted a threat against General Gagall from our assets in Geneva I'm afraid if he refuses to march, others may follow I understand As I said, Mrs. Kennedy, I wish there were more we could do to accommodate your wishes I'm terribly sorry Don't be You and the Johnsons have already done so much Good day, Mrs. Kennedy Oh, Mr. Valenti, would you mind getting a message to all our funeral guests when they land? Of course Inform them that I will walk with Jack tomorrow Alone if necessary And tell General Gagall that if he wishes to ride in an armored car or in a tank for that matter I won't blame him And I'm sure the tens of millions of people watching won't either Why are you doing this, Mrs. Kennedy? Oh, I'm just doing my job A ver ¿Nas, tú le puedes decir algo? Sí Uno ve esta escena y nos parece cine chileno Y es cine chileno Uno compara lo que era el cine chileno hace 20 o 30 años No tiene nada que ver con esto Y lo que te quiero decir es que hoy día el cine chileno está en el mainstream Hoy día es protagonista de los festivales Es protagonista de la industria Esto podría llevarnos a que un director chileno ponga a una actriz a llevarse un Oscar Ya tuvimos una película nominada a un Oscar Ya tenemos un Oscar O sea, eso de verdad es soñado lo que está pasando con el cine chileno Absolutamente Fíjate que el cine chileno ha hecho una vuelta bastante inteligente Que es lo que hicieron los mexicanos Por ejemplo, hoy día directores con tremendo renombre Que han incursionado en partes de la saga como Harry Potter O también que han renovado y ganando también el Oscar Con lo que son las nuevas facciones del cine fantástico Primero me refería a Alfonso Cuarón Después a Guillermo del Toro, por ejemplo Entre tantos otros El cine chileno está buscando tentativas afuera Con historias que impactan a nivel mundial Y no siendo tan localista y mirándose al ombligo Cosa importante para la formación de un cine industrial y nacional Que sea espejo y reflejo al mismo tiempo de una realidad colectiva Pero que también sepa cautivar con buena historia Sin estar arraigado en un territorio particularmente Porque respecto a lo que decía Uno pensaría que... ¿Cómo llega la reina afuera? ¿Cómo se hace un nombre con la película? No, a nosotros no es una película muy localista Pero está exactamente equivocada Una película que tiene como las grandes películas Valores universales Que es la lucha contra algo establecido Algo que está ahí en contra Entonces al final el cine chileno se mal ocupa Ese término como no, es que chileno es malo Más que eso El cine es cine Una buena película es buena película en cualquier lado Lo que pasa es que hay que hacer películas Para contarla al mundo Y no para contártela entre nosotros mismos Claro Y no un asunto de recursos Eso lo tiene muy claro Christopher Murray Este hombre... A ver, porque anteriormente estábamos viendo la película Obviamente con la que Pablo Larraín se presenta al mundo Y que va en la carrera del Oscar Pero por otra parte Christopher Murray Que fue el que sacó aplausos cerrados en el último festival de Venecia Que son de los más respetados Más que Cane Incluso en términos de buen cine Cane intenta de poner una chapa Es más popular Pero tiene que ver tanto con las mejores películas Como si el cine no es del Festival de Berlín Por ejemplo Ya, él hace El Cristo Ciego Donde obviamente Michael Silva Que lo vimos en Sudamerican Rockers Destaca de una manera impresionante Con una especie de... ¿Cómo decirlo? De crítica de soledad mística A partir de un hombre Que en el desierto de nuestro país Muy en el norte Decide porque se siente llamado por la divinidad Para generarse en un descendiente Si es que no, el nuevo Cristo Atención Había un niño Que partió al desierto con su mejor amigo El cabro puso la mano en la rama Y le pidió al amigo que lo clavara Y de repente el niño sintió algo El sacrificio y dolor de sus manos Llamaron la atención de Dios Y Dios la habló en ese fuego Se dio cuenta que Dios no estaba afuera Estaba adentro Y si él entendía eso Podía ser un Cristo ¿Eres mecánico o angélico? No, no creo ni en la religión ¿Entonces por qué andas creyendo tonteras de Dios? Y no hablas con la iglesia ni nada Hablas con las personas Y mi mamá dijo que tú eres como un Cristo chileno ¿Y por qué crees eso? Porque tú ayudaste a los mamás de mi tío ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Con qué poder? Con el poder que tenemos todos nosotros Mauricio está enfermo Voy a hacer un milagro ¿No vas a decir cómo lo va a hacer o no? Ya te dije ya o con las manos ¿Y cuál es el tercer instante de ese hueón cagado? Lo voy a sanar Un milagro ¿Cómo sabés tú que lo podés sanar? Cualquiera puede sanar Cualquiera que se da cuenta le está hecho de bien Te lo pido Que me vites tan costiludia que tenga ganas Si yo está con usted No debería sentir miedo Yo voy a ayudarlo a encontrar a su amigo Para que haga lo que tenga que hacer Por allá vive tu amigo Mauricio Pinto Venimos para ver el milagro ¿De qué tú dejaste a alguien allá? Ni que camina no pienso en lo que dejo Había un artesano que era re creyente Y es que voy a contar la historia de Jesús Como nunca antes alguien la había contado Esto me interesa Hay que entender que como en una recuperación Del movimiento de una realista italiano Ninguno de los personajes que ustedes vieron Son actores profesionales Solo Michael Silva Que fue gocenado de pie por críticos Y el público presente en el festival de Venecia Y si el fondo Si el escenario natural de esta película El desierto Créanme que no es casual Es una metáfora formidable Respecto a lo solo que estamos Respecto a nuestras creencias Y donde somos completamente oprimidos por el sistema La única manera es incluso De creer en lo imposible Como por ejemplo De que alguien dice ser Cristo O enviado por él Tremenda película No es una película pop No es una película para más No es una película doctor Por supuesto O sea, estamos hablando de películas rudas Que son obviamente Que tienen una propuesta O sea, esto no es para divertirse Esto no es como si le llamamos la música Esto no es para bailar Esto simplemente es para sentar Tratar de ver cuánto nos arroja Imágenes de nuestra propia insistencia En la vida De vivir en un país llamado Chile Y cuánto nos afecta Y si podríamos hacer algo al respecto Se catapultan Varias teclas sociales Acá muy interesantes Muy bien Chile en el mainstream del cine Ahí en la primera plana Muy bien Ahora